Hola FIFA Maniacos, yo soy Peluca y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal parcero Si eres nuevo te invito a suscribirte y a formar parte de la familia de los peluqueros en el botoncito de aquí abajo Si tu ya eres antiguo en este hermoso canal, por favor deja tu maravilloso like que me ayuda un montón Y pues me hace motivarme a seguir subiendo buenos videos, pero si deja el like ¿Cómo? No, no, no has dejado el like, tienes que dejar el like, el like, el like compañero ¿Estás sordo? El like, eso, ahora sí Y bueno parceros, hoy traemos un videazo, lo que les traigo el día de hoy era que no cometan el peor error que pueden cometer en FIFA Mobile en estos momentos del juego Y bueno parceros, el peor error de todos, como para no alargar, bueno, no, 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 vamos a hablar poco a poco, francamente El peor error que ustedes pueden cometer en este juego es algo llamado no jugar el FIFA World Cup Porque yo puede que no lo juegue y todo, pero pues trato de jugarlo casi siempre Pero pues no juego mucho con otros equipos, pues solo tengo la selección Colombia y dos más Entonces parceros, que era lo que les trato de decir Que miren todas las recompensas que se pueden sacar de este juego ¿Y para qué son? Para tu plantilla principal, ojo, un Lukaku, un jugador de estos maestro Está bien, un Godin, un Icono 90, por aquí un Roberto Carlos, bien, bien Un jugador Tots Ultimate, la verdad increíble Un jugador del mes, por acá refuerzos de habilidad Entonces que les quiero decir con esto, que quiero llevar mi mensaje, que quiero transmitir el día de hoy Que muchas personas están descartando a su equipo del World Cup Y no se dan cuenta que por hacer eso están perdiendo recompensas de verdad increíbles Recompensas que valen muchísimo, muchísimo la pena y que les ayudarán en su equipo principal Ojito porque esta recompensa no es para el equipo del FIFA World Cup Claro que no compañero Estas recompensas son para tu equipo principal Y que pasa, pero antes de esto me informan por aquí por el anillo Que tú no te has suscrito, suscríbete, suscríbete Ya, ya, suscríbete, suscríbete Donde dice suscribirse Hoy es gratis, mañana puede que empiecen a cobrar Ya hay suscripciones de paga Entonces es mejor que te suscribas hoy Porque si no mañana te pueden cobrar y ahí sí que baila Y bueno parceras, entonces como les estaba comentando Esto del FIFA World Cup es muy importante Te ayudará muchísimo a tu equipo principal ¿Qué pasa si te pones a descargar tu equipo del FIFA World Cup? Ustedes miran como lo están descartando peluca ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que quieres decir? En la tienda ustedes ya conocen los sobres de jugadores En el cual para recibir esto necesitas unos puntos de cambio Unos puntos pues para cambiar los jugadores ¿Y qué pasa compañeros? Estos jugadores necesitas un equipo del FIFA World Cup para conseguirlos Y esto es a lo que quiero llegar yo Eso es a lo que les quiero decir el día de hoy Ojito con esto porque es muy importante Se ponen a descartar su equipo Y luego no pueden recibir increíbles recompensas Ya sean XP que es muy importante en este juego Refuerzos de habilidad, jugadores únicos, iconos 90 Cosas súper importantes que de verdad les va a servir un montón Por ejemplo los refuerzos de habilidad es primordial en este juego Es primordial Por eso les comento No dejen de jugar con su equipo del FIFA World Cup Es muy muy importante que jueguen con su equipo Ya que con esto conseguirán increíbles y recolinas recompensas Entonces como les comento compañeros Sé que puede aburrirte, sé que puede cansarte Pero para que tu equipo suba de GRL Que es lo más importante en este juego Para cuando el reinicio del juego Que pues se te borra todo Para que te den unas buenas recompensas en el FIFA Mobile 19 Lo que debes hacer compañero ¿Sabes qué es? No, tú sabes qué es Jugar este evento Y sacar refuerzos de habilidad al piso Si quiere un jugador pues vaya por su jugador Pero no se pongan a descartar las plantillas desde ahora Sabiendo que todavía quedan muchos días Para que termine el evento Ya les digo cuántos días faltan Voy a estornudar Típico A ver Yo les comento por aquí cuántos días Esperan 10 días Todavía tienen 10 días del evento de fase mundial Parceros Termina el 2 de agosto Y ustedes se ponen a Se ponen a De una vez descartar su nación A ya ir por un jugador solo Sabiendo que pudieron ir por muchísimas más recompensas Solo que les dio pereza jugar Y por eso no lo hicieron O sea Ahí está su falla En que le da pereza jugar Y por eso no va por las Recolinas Recompensas Que de verdad Valen la pena Pero pues Así es las personas No les gusta lo bueno Solo quieren los jugadores Porque los van a tener ya Es que este juego Es más que todo Parceros De esperar Este juego es mucho Mucho a esperar Yo sé por qué se los digo Cuando FIFA va a sacar Eventos Siempre el mejor jugador Está al final Y tienes que esperar Hasta los últimos días Para poderlos sacar Hay gente que se apresura Y empieza a sacar Los jugadores más malos Por quererlos tener ya Eso es lo que pasa Que los que se apresuran Son los que menos avanzan En este juego Porque Son los que más Se demoran Compañeros De verdad Se los digo De esta manera Este juego No es para apresurarse Es para ir con calma Y pensando bien Antes de hacer cualquier Mamá Entonces Pónganse vergas Traten de ir por Cosas de aquí Que les va a servir Para su equipo principal De verdad Se los recomiendo Muchos suscriptores Ya han sacado Este video De los Tots Ultimate Y si quieren ver Este video En la noche Deja un Hipermeca Liquezao De la suerte Para poder Yo traerles Este video Y le dejen Muchos likes A tope de muerte Y Parceros Si como les estoy comentando Entonces Ya saben Pónganse a jugar Esto para que consigan Los refuerzos de habilidad Yo voy a ir por estos Que son 500 Ahora me pongo a jugar Ahí a tope de power Por ejemplo Aquí vamos a jugar Un partidito Es duro La verdad Es duro Pero pues toca Intentar Parceros Si no intentas No ganas Pero toca darle Darle y darle Y darle Y darle Hasta que se pueda lograr Entonces Aquí yo le voy a dar Vamos a ver Si puedo ganar Este partido Si no se me Cae el internet Porque es algo Que siempre pasa Muy probable Y pues vamos A darle Voy a bajarle Un poquito El volumen Al juego Por acá Está la tapita Perdón Ahí por el audio Perdón Pero es para bajar El volumen Del juego Y pues Ya saben Pónganse Ahí a jugar A tope Esto se demora Mucho Esperemos Que nos cargue Y bueno Ya nos ha cargado Entonces Vamos A tratar De ganar Que es lo más Importante Tratar de ganar Ahora si Vamos a darle Si tapo el audio O el micro Perdón De verdad Bueno Este man Empezó Con toda Ay 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 Es duro Es duro La verdad No se los voy A negar Pero Si obtienen Recompensas Suculentas Que golazo Que golazo Que golazo Verga Está entre los mejores Goles Que golazo Tan increíble De verdad Que pinche Gol tan suculento Vamos 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 Verga Estoy perdiendo Tiempo Vamos Rápido 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 Que le toque A James Quintero Eso Ah Borja Que increíble Esa tapada No me la creo Esa tapada Es de otro mundo Compañero Increíble Increíble Empatados Increíble Atajada Increíble Golazo Que hice De verdad Estuvo Suculento Pero bueno Parceros Toca Intentar Otro partito Para ganar Por lo menos Un punto En este video El objetivo De este video Va a ser ganar Un punto Porque la verdad Ya se torna Un poco Difícil Con mi equipo De solo GRL 92 Bueno Vamos a darle A ver si ganamos Contra un 93 Es durísimo Pero bueno Compañero No se porque Nos ponen Contra alguien Tan duro Pero Vamos Esto rápido Vamos que vamos Vamos que vamos Dale James Ya 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 Vamos Izquierdo Tuyo Vamos Usted es el calidoso De la selección Izquierdo El handicap Tuyo Quinterito Así yo marco El marca Se los dije Aquí también El marca Yo marco No No me quieren Dejar Jugar Pinche juego Bien tramposo Me ganó Vamos Izquierdo Y el rebote a él No me la creo Vamos Que se puede Vamos James Chau por acá No le quiere pegar No me robaron Pero que virga Me robaron Me robaron En mi cara Compañeros Me robaron Me robaron Me robaron Robadísimo De frente Y bueno Parceros Espero que les haya gustado El video Que los haya entretenido Lo importante Para que vean Como me roban En mi cara De verdad Increíble Ustedes vieron Que no me dejaron Hice el gol Y de una Cortaron el partido Así es Esto es un poco Difícil Lo sé Pero hay que jugar Para ver si podemos Ir por unas buenas Recompensas La verdad Es que vale la pena Y toca Toca jugarle Compañeros Bueno Espero que les haya gustado El video Déjame tu like Y un buen comentario Y nos vemos En un próximo video Adiós Que increíble ¡Suscríbete al canal!